El mundo ha entrado en una nueva época, una nueva época de cambios acelerados. Ustedes son testigos y protagonistas de los cambios acelerados que vive este mundo, en lo tecnológico, brutal, el surgimiento de la inteligencia artificial. Ustedes saben qué es la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial, así como las redes sociales, ha llegado para cambiarlo todo. Y la inteligencia artificial pudiera llevarnos, como gran logro científico, tecnológico, a un mundo deshumanizado. Deshumanizado. Así que a la generación de ustedes les toca defender el carácter humanista de la sociedad, del ser humano. Que sea humana la humanidad, dijo Ali Primera. Les toca defender el carácter humanista de la humanidad. El carácter humanista. No deshumanizarse. Las tecnologías, todas tienen que estar al servicio del bien común, del bien social, de la vida social. Las tecnologías, todas las tecnologías, tienen que estar al servicio de la sociedad, del avance de la sociedad. Y ustedes tienen que acceder al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología. Con la conciencia, con la conciencia de que estamos en esta tierra para construir cosas mejores. Y Venezuela tiene la gran oportunidad, porque tenemos el poder político en nuestras manos. Tenemos la gran oportunidad de construir cosas mejores, hacia el futuro. Una sociedad más solidaria, más igualitaria. Una sociedad de iguales, solidaria. Un socialismo nuestro del siglo XXI, democrático, libre, profundamente humanista. Construirlo. Por eso es tan importante, este congreso, yo creo de verdad, que este congreso de la juventud, que hemos activado durante el mes de febrero, parte del mes de marzo, es un congreso que ya tiene carácter histórico. Ustedes van a cambiar a este país en todo lo que hace falta cambiarlo, muchachos. Así que los felicito. Sigan para adelante, con mucha fuerza, con mucha alegría, con la verdad de la juventud, con la alegría y la sonrisa de que estamos del lado correcto de la historia. ¡Que viva la juventud de Venezuela! ¡Que viva la patria joven!